Ubicado en un área céntrica de la municipalidad, la obra está prevista dentro de las acciones que ejecutan para celebrar la efemérides del Moncada. Aledaña a la peña con el nombre del repentista comanayagüense Luis Gómez, la institución comercializará café en diferentes formatos con un horario que se ajusta a los distintos públicos que la visiten. Una cafetería que comenzaría a trabajar a lo mejor de las 5 de la mañana, aprovechando todo el personal que va para el centro de trabajo, que va para el campo y recibiría el servicio de un café en una barra y ya a partir de las 9 de la mañana un salón donde ya había ofertas especializadas, diferentes tipos de café, las infusiones, sentados, con otras condiciones para que el comanayagüense pueda disfrutar del café que se produce en la montaña. Una vez en funcionamiento, el centro forma parte de las medidas que implementa el Ministerio de la Agricultura para lograr el encadenamiento productivo, pues de esta manera la propia empresa cafetalera produce, procesa y comercializa el grano hasta su destino final. La obra que se está haciendo por un proyecto sociocultural del municipio, nosotros tenemos como objetivo comenzar con esta cafetería y después hacerlo extensivo a otros puntos del municipio. Unido al área donde venden productos lácteos, leche y cítricos, Comanayagua logra de esta manera un espacio para la venta de café, un sueño de los lugareños que hacen realidad a propósito del movimiento que gesta la celebración del aniversario 69 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Guillermo Martínez López, Noticur.